Este 17 de marzo se llevó a cabo la reunión periódica entre autoridades de seguridad pública en sus tres órdenes de gobierno con integrantes del Consejo Coordinador de los Cabos que preside Julio Castillo Gómez y quien dijo que los temas abordados en la mesa de trabajo fueron los operativos a talleres mecánicos y motocicletas mismos que han sido denunciados por la ciudadanía como instrumentos para cometer acciones delictivas, destacando que en los robos en sus diferentes modalidades se ha logrado tener una notoria disminución, cosa que no se puede decir lo mismo en el robo a transeúnte y negocio. Aseveró que otro asunto tocado en la reunión fue la instalación de los botones de pánico en diversas colonias del puerto y del que hasta ahora se tienen 57 negocios integrados a esta medida de seguridad, aparatos que al ser activados se enlazan de inmediato con el centro de control, comando, cómputo y comunicaciones. Destacó que hay proyectos para que empresarios instalen alrededor de 200 botones de pánico más en diversos puntos de la comunidad. En cuanto a los robos a transeúntes y a negocios, dijo que autoridades harán un análisis y estudio del caso para desarrollar trabajos de inteligencia para reducir los índices delictivos. Está dando resultados muy interesantes. Te puedo dar un dato, nomás en caso de robo a habitación. En el mes de marzo, en lo que llevamos del mes de marzo, 15 días van, de acuerdo a carpetas de investigación, van 14 robos a casa habitación en el mes de marzo, en 15 días. Y para que tengamos una idea de lo que estamos hablando de la baja es que en marzo de 2019 cerró con 92. O sea, aunque se dieran en estos próximos 15 días, los mismos 14 robos que se dieron en la primera quincena, el porcentaje de robo bajaría sustancialmente. 2018, marzo del 2018 cerró con 65. Ni siquiera estaríamos cerca de lo que cerró marzo del 2018. Entonces creo que son números en lo que es robo a casa habitación muy interesantes. En robo a vehículo igual, traemos 11 robos a vehículo en la primera quincena de marzo, cuando en marzo del 2019 tuvimos 37 y en marzo del 2018 tuvimos 79. Entonces creo que en algunos rubros van las tendencias muy interesantes, pero insisto, robo a transuente con violencia y robo a negocio son dos temitas. El de transuente se ha mantenido en los números no deseados estable, uniforme. El robo a negocio ha tenido algunas bajas y luego vuelve a subir. En este mes la tendencia parece ser que va a ser muy similar a la del mes de enero. Con imágenes de Noé Avilés para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.